El volumen está al máximo Le voy a subir un poquito aquí a ver si se puede Yo no sé para dónde va esto El volumen está al máximo 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 Es un do de tenor abierto El volumen está al máximo El volumen está al máximo El volumen está al máximo ¡Qué precioso canta! ¡Qué precioso canta! ¡Qué maravilla! Seguramente él estaba en el servicio En la... Mientras estábamos en la competencia Esta de... De Kingdom ¡Hoon Seek! ¡Por eso no lo conozco tanto! ¡Pero qué maravilla de vocales, eh! ¡Qué maravilla! ¡Pues todos! O sea, de verdad Bueno, o sea, los raperos Lo suyo, ¿verdad? Pero los vocalistas son una cosa tremenda Ese hombre no ha tenido oportunidad De escucharlo tanto Por eso ahorita estoy tan impresionado Con su voz A los demás pues ya les conocía Bueno, este precioso de la derecha De aquí tampoco le conocía mucho Pero qué cosa tan maravillosa ¡Qué bonita canción! Me recordó mucho a... A One Sweet Day de Mariah Carey Con Boyz II Men Que es una canción Es la canción Creo que más tiempo estuvo En primer lugar en Billboard 100 Tiene el récord, según yo Creo que se la quitó hace poquito La de Despacito Ah, Despacito De Luis Fonsi Le quitó el récord de esa canción De estar en primer lugar Del Top 100 de Billboard Pero One Sweet Day Es una cosa de vocales preciosa Y una cosa maravillosa Este... Y me recordó a eso por el tema, ¿no? Porque está hablando claramente De los regrets De los sentimientos de arrepentimiento Con lo que uno se queda Cuando pierdes a alguien A quien amabas Y que de pronto pues Ya no le dijiste muchas cosas Que le querías decir, ¿no? Es un tema muy complejo Para... Para abordarlo Desde un punto de vista de composición Y desde un punto de vista También melódico Porque... ¿Cómo... ¿Cómo logras que una canción suene a eso? ¿No? ¿Cómo logras que una canción refleje ese dolor Y esa impotencia? Eh... Si no es a través de unos vocales Tan magnificientes Como los que nos entregaron hoy, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Pero es que los videos vieron... O sea, yo tengo poco que los conozco, wey! Tengo poco que los conozco Los conocí un poquito antes De la competencia de Kingdom En Kingdom les conocí más Pero... No tenía mucho de conocerlos Cuando empezamos a ver Kingdom Y me impresiona mucho Que no me los hayan recomendado antes Porque son una maravilla Son una tremenda maravilla estos niños Digo... Yo entiendo que también pues Ya son de otra generación Y... Y que ahorita ya no están en el peak, ¿no? De... De grupos que están en nuevas generaciones Lo entiendo Pero... Si siento que cualquier persona Que le guste el K-Pop Y que quiera tener un poquito De acervo cultural Tiene que tener la referencia De los BTOB Porque... Wey... Todos los niños que son idols Y que se quieren dedicar a ser idols No mames Tienen que... Que el mirar para arriba Y arriba ver a BTOB Intentar tirarle a eso Porque estos vatos... I know you got fetes Bye mi amor Ya me tengo que retirar Ando súper cansada Te veo otro día Siempre me alegras las noches Cuídate cara Lanzando un beso Te mando un besote Te chucaré yo también Gracias mi vida hermosa Pero bueno Me encantó Dicen que el fandom Somos medio pobre Ay hermosa Gracias por la recomendación En Lucas Me encantó